Bueno señores, ya se conoce el evento estelar, se conoce la pelea de estelar para el UFC 300 que es Alex Pereira contra Yamaha Gil y estuve haciendo un video y estuve hablando un poco de esa pelea que es mi favorito y hablando un poco sobre el UFC 300 y señores, Dana White en conferencia de prensa estuvo hablando un poco sobre lo que había sucedido con el UFC 300 un poco como se maquinó la cosa, un poco las peleas que se estuvieron planteando hacer y de antemano, hace mucho tiempo atrás se estuvo hablando de que Belab Mohamed y Leon Ewell estaban en conversaciones para el UFC 300 de hecho yo grabé un video y estuve hablando de eso aquí en el canal y estuve debatiendo un poco por qué Belab contra Leon Ewell no debería ser o no debió haber sido nunca la pelea estelar del UFC 300 lógicamente por innumerables razones que todo el mundo sabemos Belab no es el tipo que despierta sensaciones, que despierta emociones no es el tipo más matrim del mundo entonces no debería estar encabezando un evento tan icónico como el UFC 300 pero yo creo que todas estas especulaciones fueron más que eso especulaciones nunca jamás en la vida estuvieron en conversación para que Belab Mohamed peleara por el cinturón de 170 libras Dana White en conferencia de prensa luego del UFC 398 estuvo hablando respecto a esto, estuvo dando tres nombres y estos tres nombres fueron los que realmente se le ofrecieron a Leon Ewell para pelear en el UFC 300 estuve hablando de Islam Magachev, Chata Ramonov y Kansa Chimaev en ningún momento, pero en ningún momento el nombre de Belab Mohamed figuraba entre los nombres que se le ofrecieron a Leon Ewell para estar encabezando el evento numerado del UFC 300 ¿por qué estos nombres no se dieron? pues según el propio Dana White por lesiones, por problemas de agenda, por el propio Ramadán que está por ahí y aquí un poco señores también les digo de igual manera yo creo que de estos tres nombres el único justificado realmente para mí de que no hubiera sido una locura de que le hubieran dado la pelea contra Leon Ewell en 170 libras era el nombre de Islam Magachev ¿por qué? porque es campeón de 155 libras y quería subir de división si quería subir de división un campeón a pelear contra otro campeón pues lógicamente le dan la oportunidad de titular al momento pero en el caso de Chata Ramonov yo no estaría de acuerdo en que peleara aunque es el número 3 ahora mismo de 170 libras por el cinturón directamente porque creo que le falta pelear contra alguien que esté dentro del top 5 le falta pelear contra algún peleador de ahí adentro o al menos darle una pelea más y yo lo estuve hablando a él le falta al menos cuando peleó contra Steven Thompson yo lo estuve hablando con Nesty lo estuvimos hablando aquí en el canal también a Chata Ramonov necesita o le haría falta pelear más le haría falta tener al menos una pelea más contra alguien que esté dentro del top 5 para luego ir a por el cinturón ¿por qué? porque de igual manera aunque Belar Mohamed no haya sido ofrecido que es entendible que no haya sido ofrecido para el UFC 300 Belar Mohamed está ahí está en la fila y es quien debería estar peleando sí o sí por el cinturón guste la que le guste y pese la que le pese esto es una realidad y por otro lado Cáncer Chimaev señores Cáncer Chimaev mi humilde opinión es esta es la siguiente Cáncer Chimaev no debería estar peleando por ningún por ningún tipo de cinturón en 170 libras Cáncer Chimaev es un tipo muy indisciplinado es un tipo que no da el peso lo hemos visto no dio el peso por eso subió a 185 libras y en 185 libras tampoco debería estar peleando por el cinturón ¿por qué? porque no ha peleado contra ningún ningún peleador que sea natural de 185 libras contra ningún peleador que esté en el top 10 tan siquiera entonces por eso es que no ha peleado tan siquiera con ningún peleador de 185 libras no en el top 10 en el top 15 ponle ningún peleador que esté en el top 15 de 185 libras ha peleado Cáncer Chimaev entonces por tanto Chimaev para mí no merece ningún tipo de oportunidad titular en estos momentos a pesar de que me encanta Chimaev y es un tipo que sumamente mainstream y es un tipo que hace números y que da números cuando se habla de él y todo lo que tú quieras pero no merece una oportunidad titular ahora una cosa sí tengo que decirle señores y tengo que decírselas así a viva voz a mí ¿verdad? Mohamed no es el peleador que me súper encante lógicamente no es un peleador que yo conecte con él porque no es un tipo de que tenga muy buena carisma no tiene para nada tiene cero carisma es un tipo que no despierta ningún tipo de emoción es un tipo de que va a pelear y es sin más es una pelea más son buenas peleas las que da sí son buenas peleas no son peleas que son malas pero es un tipo que no despierta ningún tipo de emoción ningún tipo de sensación y es un tipo que la UFC simplemente no lo quiere es un tipo que no es mainstream y tú no puedes ser un tipo poco mainstream cuando estás en los top de la UFC tienes que tener a gente que quiera verte y a Belán Mohamed la realidad es que nadie lo quiere ver nadie quiere ver pelear a Belán Mohamed y por esto es que no le dan una oportunidad titular pero señores con el récord que viene Belán Mohamed con ese récord de toda esa cantidad de peleas sin perder yo creo que realmente Belán Mohamed merece una oportunidad titular ya no digo en el UFC 300 que lógicamente no va a estar en el UFC 300 ya de antemano se sabe ya tenemos el evento estelar ya tenemos la cartelera completa de principio a fin del UFC 300 que es una locura para mí una cartelera que si bien no está tirada para el fanático casual es una cartelera donde hay auténticos peleones nombres muy grandes nombres muy técnicos yo tengo bastante hype con el UFC 300 para mí es una muy buena cartelera no es lo que esperaba esperaba una cartelera mucho más mainstream eso sí una cartelera mucho más con nombres grandes con estrellas grandes en cuanto a mainstream se refiere ¿no? un poco una cartelera esperaba yo un poco más tirada a lo que es el fanático casual no es así pero bueno para mí es una buena cartelera entonces lógicamente Belán Mohamed no va a estar en el UFC 300 y yo por supuesto nunca hubiera considerado haber puesto a Belán Mohamed mucho menos encabezando el UFC 300 ni nada parecido ¿por qué? porque no vende simplemente no vende pero una cosa sí hay que decir si más adelante cuando vaya a defender el cinturón Lidon igual de 170 libras ya sea en Inglaterra como él dijo que quería hacerlo o donde sea que lo vaya a hacer yo creo que no puede haber otro nombre que el de Belab no puede haber creo que el primero tiene que ser Belab yo creo que la única excepción que se puede hacer es que Islan Magashev decida subir a 170 libras creo que esa es la única excepción que se puede hacer que Islan Magashev suba y quiera pelear en 170 libras y tratar de obtener dos cinturones al unísono ser campeón de 155 y 170 libras creo que esa es la única ahora mismo que yo veo la única excepción que yo haría o que estaría de acuerdo en que la UFC haga para que no le den la pelea a Belab Mohamed pero fuera de eso yo creo que no hay nadie ni un solo nombre que merezca más una oportunidad titular sea en la división que sea que Belab Mohamed y en este caso en 170 libras nadie en 170 libras merece más que tener una oportunidad titular que el propio Belab Mohamed lo que pasa es que la UFC no lo quiere punto Dana White no quiere este tipo de peleadoras en la compañía y aquí te demuestro una vez más de que muchas veces criticamos a los Kobe Covington muchas veces criticamos a los Ian Garry que son tipos que llaman la atención para mal hay muchos peleadores que llaman la atención para bien pero hay muchos peleadores que llaman la atención para mal pero el hecho es que tienes que llamar la atención tienes que hacerlo los criticamos pero este tipo de personajes la UFC siempre los trata de buscar ¿por qué? porque son los tipos que venden que si bien crean sensaciones muchas veces como Kobe Covington como Ian Garry que son peleadores que la mayoría de la gente los quiere ver perder que son peleadores que son buenos pero son peleadores que hablan demasiado que incluso cruzan la línea de las faltas de respeto y muchas personas pagan un pay per view para ir a ver como pierden para ver para tener el deseo de que pierdan a sus peleadores de que los machaquen Belan Mohamed no despierta ningún tipo de sensación y por eso la UFC no lo quiere no despierta sensaciones ni para bien ni para mal Belan Mohamed es un tipo que la UFC no cuenta con él para absolutamente nada y es un tipo de que realmente con el récord que tiene con lo último que ha hecho es un tipo que realmente si merece una oportunidad titular si la merece que si que está bien que en su pelea contra Leon Edwards la pelea fue un North Contest y todo lo que tú quieras pero y que Leon Edwards también en esa pelea iba ganando la pelea se puede decir que iba ganando Leon Edwards la pelea contra Belan Mohamed si todo eso está muy bien pero aún así la pelea fue un North Contest la pelea fue detenida por ese iPod entonces tienen que darle su oportunidad titular no puedes tener un peleador ahí que está ahora mismo ganando 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 que lo único que corta su racha de victorias consecutivas es un North Contest o sea Belan Mohamed lleva 11 peleas consecutivas sin perder no puedes seguir teniéndolo en la nevera no puedes seguir teniendo congelado ese peleador tienes que sacarlo a pelear tienes que sacarlo a tener una oportunidad titular porque realmente quién más a quién le vas a dar a Belan Mohamed para que pelee cuál va a ser la excusa ahora mismo creo que hay una sola excusa para que Belan Mohamed pelee por el cinturón o bueno no pelee por el cinturón de 170 libras y es que Islan Makachev suba si Islan Makachev sube de división pues vale perfecto me parece genial no le des la oportunidad a Belan pero luego tienes que darle la oportunidad a Belan es que no hay otro nombre y yo señores vuelvo y repito ni Belan me gusta como peleador y es un tipo que me despierte sensaciones yo creo que todos estamos de acuerdo con esto pero es un tipo de que se lo merece y si hablamos de mérito gracias hablamos de méritos deportivos nadie ahora mismo pero absolutamente nadie en 170 libras tiene más méritos deportivos que Belan para pelear por el cinturón de 170 libras si Charta Ramonov si todo lo que tú quieras 16 victorias 16 finalizaciones todo eso está muy bien pero pero aún así no ha peleado contra ningún top 5 entonces ¿merece realmente una oportunidad titular aunque tenga ese récord? yo creo que no yo creo que no merece una oportunidad titular por encima de Belan o de lo contrario haz pelea Belab contra Charta Ramonov creo que esta es otra opción dale una pelea Charta Ramonov contra Belab y entonces quien gane pues que vaya a pelear y ya si Belab pierde pues mira mándalo para los files mándalo para atrás completamente en los rankings y ya no le des la oportunidad titular pero si no es así tienes que darle esa oportunidad es que debería dársela debería darle esa oportunidad titular una cosa aquí nos queda clara señores cuando no le ofrecieron la pelea a Belab hay que decirlo que se especuló mucho yo creo que está bien que no le hayan ofrecido una pelea a Belab para el UFC 300 pero esto también demuestra de que la UFC no cuenta para nada con Belab Mohamed la UFC no quiere nada con Belab Mohamed Belab Mohamed está ahí simplemente para llenar los rankings simplemente para decirlo tenemos y es uno de los contendientes al título entre muchas comillas pero más allá de eso no existe más nada más allá de eso creo que se le va a seguir haciendo bien esquiva la posibilidad de Belab Mohamed tener o poder pelear por el cinturón de 170 libras y aquí con esto que dijo Dana White de que le ofrecieron tres nombres y entre esos tres nombres en ningún momento figurado el nombre de Belab Mohamed nos deja bien claro la posición de la UFC respecto a Belab Mohamed y respecto a si le quieren dar una oportunidad titular o si se la van a dar o no en un futuro yo abogo porque si se la den aunque sea un tipo que no despierta sensaciones aunque sea un tipo que no es para nada mainstream es un tipo que muchas personas consideran aburrido yo sigo abogando y voy a seguir abogando porque si le den esa oportunidad titular pero la UFC y Dana White ya con esto que acaba de revelar Dana White en conferencia de prensa pues deja bien claro su posición respecto a él deja muy claro su posición respecto a Belab así que nada señores yo lo voy a ir dejando por aquí déjenme ustedes saber qué es lo que piensan qué es lo que va a suceder con Belab qué es lo que no va a suceder qué creen de todo esto que ha estado sucediendo y yo lo voy a estar leyendo señores nos vemos en el próximo video 202 chau 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 ¡Suscríbete!